En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. A tres meses de que se implementara el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán, universidades privadas capacitan a su personal docente y alumnos de derecho, para que puedan afrontar los retos del nuevo modelo. La Universidad Vasco de Quiroga, de Morelia, firma un convenio con el organismo implementador. Esta firma de conviene no es una ratificación de un convenio que ya se había establecido con anticipación con la Universidad Vasco de Quiroga, respecto a la colaboración que de forma mutua debe de haber entre el Consejo de Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y las universidades. Este año, el organismo implementador ha suscrito convenios con diversas universidades que imparten la carrera de derecho. La Constitución General de la República fue reformada en el año 2008 y se estableció ahí que en todo el país, más tardar en el año 2016, tendríamos que haber implementado ya el nuevo sistema de justicia penal y no hay marcha atrás. El Consejo Implementador en Michoacán trabaja en coordinación con diferentes instituciones para capacitar a los operadores jurídicos, sobre todo el Poder Judicial, Procuraduría de Justicia y Corporaciones Policiales. Esta reforma exige de la sociedad en su conjunto, y no solo de las instituciones o del gobierno, diversas actitudes que den sustento a una nueva cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos. Conforme a la normatividad, los artículos transitorios del Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán establecen que en la región Morelia el nuevo sistema se implementará a partir del 3 de febrero del año 2014. Con información de Karen Rivera, Informa Guasar TV.